En un término de la cultura popular mexicana, utilizando para designar un problema tumulto, vocerío, también se usa para hacer referencia a una fiesta, originalmente se refería a una reunión de grupos, una danza de guerra o un baño ritual de los castigos aztecas, llamándolo así, atentote, una fiesta casera. Nuestra primera participación nos dedicaremos por ritmos prehispánicos, mestizos, hasta 1910 en la Revolución, así que sin más preámbulos, vamos a disfrutar de este pintote folclórico y recibamos el grupo de danza Churá Guatanaí con un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!